La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El testimonio de Jesús en el Evangelio es el de servir. Por eso hoy en este Evangelio que nos ofrece la liturgia de la Palabra de Mateo 20, versículos 20 al 28, nos muestra la contraposición entre el poder y el servicio. Y nos ayuda a nosotros a ubicarnos en lo que estamos colocando a disposición para servir a Dios o para mostrar un poder para oprimir y dañar a nuestros hermanos y no contribuir en nada en la construcción del reino del Señor. La madre de los hijos de ese video narra el Evangelio, le pedía a Jesús dos lugares importantes para sus hijos. Y Jesús les preguntaba, les daba respuesta preguntándoles, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ciertamente podrán, pero corresponde solo a Dios darle el lugar debido a cada persona. Una enseñanza muy importante que nos da el Señor. No busquemos tener el poder, busquemos ofrecer servicio a nuestros hermanos. De hecho, en el mismo Evangelio, Jesús nos pide de manera clara y nos muestra de manera clara el poder del servicio. Por eso nos dice, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que sirva. Y este es el verdadero poder. Nos muestra Jesús el Evangelio de los grandes y de los poderosos que oprimen a los pueblos. Tal vez nosotros seamos opresores cuando nos dejamos llevar por el pecado, cuando no mostramos la misericordia de Dios, cuando no la vivimos y la experimentamos en el encuentro con nuestros hermanos. Pero que así no sea entre ustedes, nos dice el Señor. El que quiera ser grande, que sea servidor. Y este es el verdadero significado del poder. El poder no es para dañar, el poder no es para maltratar, el poder no es para oprimir. El poder es para servir. Esto debemos comprenderlo y debemos aprenderlo. Y también debemos colocarlo en práctica. Debemos enseñarlo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y también a los políticos. El poder es para servir. Que todos lo vivamos en nuestra vida cristiana. Nuestras capacidades, aquellas que nos ha brindado el Señor, sean para servir a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.